Abue, este, ay, no sé, vea que estoy tan confundida, tan sorprendida que no sé, no sé ni qué decir, ni cómo comportarme. Lo estás haciendo más que bien y el hecho de que estés aquí es más que suficiente. Yo tenía el temor de que no quisieras venir. Señora Maya, si no necesitas nada más, yo me retiro para que hablen en privado. Gracias, Femín, no necesito más nada, gracias. Siéntate, Anita. Ay, señora Maya, todo esto es tan bonito, pero tan extraño para mí. Por un lado yo, yo me siento muy alegre de ser su nieta, porque bueno, yo en el fondo siempre me he sentido así, como su nieta, pero una cosa es ser su nieta y otra cosa es sentir que soy su nieta. Y por otro lado, por otro lado tengo muchas preguntas, tengo mucha curiosidad, muchas ganas de saber, ganas de preguntar, ganas de hablar claro y raspado, como dicen por allí. Tengo muchas ganas de ser transparente para poder comunicarme con usted. Bueno, Anita, me alegro que pienses así. Yo también quiero ser libre para poder hablar contigo. El cuento que me echó Pamela me dio una imagen muy sucia de mis padres. Y yo quería como morirme. Y después vino mi tía auxiliadora y me aclaró todo el asunto. Y ahora yo estoy más tranquila. Estoy más tranquila porque puedo seguir sintiéndome orgullosa de mis padres. Yo no quería manchar esa imagen tan bonita de esos seres tan maravillosos que me amaron y me hicieron tan feliz. Tienes razón. Tu madre era una mujer maravillosa. Esa era la mujer que yo quería que se casara conmigo. Y te puedo decir una cosa, Brian la amó y mucho. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Porque su hijo dejó a mi mamá. Ya Pamela trató de envenenarme en la mente. Ahora quiero escuchar su historia. Eso era una lucha a muerte por Brian. Pero tu madre era una mujer muy sensata. Y un día vino y me dijo que ya estaba cansada y que no iba a seguir luchando por un hombre. Y se fue. Pero me dijo si Brian me ama que me vaya a buscar. ¿Y él de verdad la amaba? Y mucho. Pero después no supe más nunca de ella hasta que me enteré de que Eduardo se había casado con ella y que estaba en estado. ¿Y entonces usted pensó que su hijo era de Eduardo? No. Yo desde el primer momento intuí que esa barriga no era de Eduardo. Pero Pamela siempre estaba detrás de las cosas para que le salieran a su conveniencia. ¿Y entonces cómo se enteró que yo era su nieta? Bueno, todos han sido víctimas de Pamela. Tu madre fue víctima de Pamela. Tú has sido víctima de Pamela. Y bueno, Eduardo se presentó al poco tiempo y me lo confesó. Yo siempre quise decirte que tú eras mi nieta. Pero... Eduardo me lo confesó con la condición de que nunca te lo dijera. Y por eso nunca pude llamarte mi nieta. Es un escándalo público como el día de las carrozas. ¿Se acuerda? Sí. ¿Y de qué se trata esta vez? Bueno, es un show que vamos a montar en torno al caso de Juan Coronel. Se va a llamar Mujer no comparte su hombre. Yo lo voy a demandar por habernos engañado a Oriana y a mí. ¿Cómo es eso? Pues bien, yo haré el papel de la mujer engañada. Oriana también hará su parte. En teoría, las dos lo vamos a convertir en polvo. Pero tú crees que Oriana se vaya a prestar para eso. Sí, claro que sí. Porque es un show. Es un show que vamos a hacer. Mira, es todo un parapeto. Y bueno, Greta, aquí te viene lo más duro. Nosotros vamos a hacer todo eso bueno, para desenmascarar públicamente a tu mamá. Para que todo el mundo sepa que fue ella quien armó todo el lío de la vida. Ay, Greta, no te vayas a poner cómica, chica. Acuerda de todo lo que ha hecho tu mamá. Greta. Greta, mi amor. Greta. Greta. No te entiendo. O al menos trato de imaginarme tus sentimientos porque, porque bueno, Pamela es tu mamá. Pero Greta, ella ha hecho cosas horrendas. Para empezar, le quitó el bufete a tu abuela. Bueno, a nuestra abuela. Ah, no, yo sé, pero el escarnio público me parece muy exagerado. Tiene que haber algo que, por favor, que sea menos drástico y que sea igual de justo. Greta, es que tu mamá es un hueso duro de rober. Mira, date cuenta, Greta, a ti. A ti que eres su hija. Te robó tus acciones. Te quiere obligar a casarte con Beltrán. Greta. Greta, ahora que descubrimos que somos hermanas. Ahora más que nunca yo que descubrí este sentimiento tan bonito que siento por ti. Ahora más que nunca yo quiero ayudarte. Ahora más que nunca yo quiero estar a tu lado, Greta. Ana, pero eso significa estar en contra de mi mamá. Greta, por favor, no tapes el sol con un dedo, chica. Tu mamá ha hecho cosas terribles, cosas horrendas. Greta, tú no puedes evadir la realidad que está ahí, que es evidente. Además, no es tu responsabilidad. Ella es ella y tú eres tú. Greta, Greta, tu mamá fue capaz de robar, fue capaz de secuestrar a un niño, de secuestrar a nuestra abuela, de declararla incapacitada para manejar su propia empresa. Le cogeló sus cuentas y ahora la maneja a su antojo. Greta, tu mamá no está bien, tu mamá no está bien, tu mamá, tu mamá está enferma y tú, en la medida, en la medida que tú aprendas a verla de esa manera, vas a saber que así es como la tienes que tratar. Ana, entiéndeme, por favor, esto me causa muchísimo dolor, ella es mi mamá, entiéndelo. Yo sé que ella ha cometido unos errores horribles, bueno, y me ha defraudado tanto, y entonces, Ana, es que yo en el fondo, aquí en el fondo yo tengo esperanza de que ella se dé cuenta de todos los errores que ha cometido, de que ella reflexione, yo tengo fe en que ella tiene un corazón bueno, sentimientos buenos, es que mi mamá no va a cambiar y va a ser una mujer normal, Ana, una mamá como todas, tú me entiendes. Bueno, muchachas, las he reunido porque quiero que pensemos un momento como hombres. Sí, 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 vamos a pensar como los hombres. No, pana, lo que pasa es que las mujeres están volteadas, eso no se entiende. y vamos al fútbol y vamos a tomar cerveza, eso sí, y después eructamos. Bueno, 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 shh, un momentico, vamos a poner un poquito de orden porque lo que vamos a hablar es una cosa muy seria. miren, muchachas, a las mujeres nos gustaría vivir en un mundo bonito bajo las leyes del corazón, pero estamos viviendo en la sociedad de los hombres y ahí no hay cabida para el corazón. Ay, qué lamentable. Sí, lamentable, pero es la verdad y lo que vamos a tratar es un problema bien serio porque Pamela Johnson nos está anulando a todas y bueno, este, yo, Maya Johnson, quiero y necesito poner a Pamela en su puesto y si eso se llama venganza, pues yo me quiero vengar de Pamela pero para eso necesito la colaboración de las cuatro. Claro, conté con eso, señora hermana. Por favor, abuelita. Pero tú estás seguro que este es el lugar porque esto es como extraño. Tranquilo, este es el sitio que escogió el protector para el encuentro. Además, lo importante no es el sitio, lo importante es que vas a conocer al protector. Ahí está, Juan. Él es el protector. Ya yo hablé con el protector y está de nuestra parte y dijo que debíamos actuar y no dejarlo pasar. Ay, abuela, pero no siga con ese juego que aquí todas sabemos que usted es el protector. Claro, de tanto, usted tiene que decir me parece que es el momento de actuar y punto. Así de acuerdo. Bueno, vas a seguir con eso. Mira, de repente doy la impresión de que soy el protector pero no, no tengo nada que ver con eso. Yo solamente sigo sus instrucciones. Así, Maya. Entonces, si tú no eres el protector, entonces, ¿quién es? Sí, la verdad, yo pensé que eso del protector era un invento tuyo y de Juan. Entonces, señora Maya, ¿no nos va a decir quién es el protector? Mira, por favor, no sigan insistiendo preguntando quién es el protector porque no se los voy a decir. Bueno, pero por lo menos es hombre o mujer. Es mujer. No, 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 me interesa saber cómo está el caso que va a mandar a Pamela Johnson a la cárcel. Pamela es un monstruo. ¿Cómo puede alguien enfermarse a tal punto con el poder? Tanto como para creerse en Dios y tener su propia verdad. Por fortuna, nadie es eterno. ¿Entonces, Juan? No sé, Pierre, la verdad es que toda esta realidad me tiene bastante desconcertado. Juan, prométeme una cosa, que no le vas a decir a nadie, absolutamente a nadie, quién es el protector. Eso hasta que él pueda consumir su venganza. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, yo te doy mi palabra. ¿Y esa cara por qué? ¿Crees que no puedes hacerlo? No, 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 no. ¿Qué me preocupan a Jesús? Ella es la parte difícil en todo esto. Así que puedo llevar el caso. Ser una asesoría legal, trabajar junto a ti. Además, el hecho de que dos mujeres, es decir, Oriana y tú, demanden a Juan, es algo que va a causar un gran impacto en el juez. ¿Tú dices? Pues, por supuesto que sí, Ana. El juez tiene que ver que dos mujeres se unieron para demandar. Entonces, imagínate, además, ¿quién va a defender a Juan? Pamela. Sí, pero recuerda que la cosa a mitad de camino se va a torcer y la acusada va a terminar siendo Pamela. Y esta acusación tiene que ser pública, tiene que ser delante de todo el mundo. Sí, sí, señora, sí, claro. Público, ¿puede hacer una llamada? Ya, venga. Voy a hablar con ella. Todas entendemos que es su madre, pero ella tiene que aprender a dar la cara por las situaciones, por muy difíciles que sean. Ya, venga. Bueno, el caso es que yo me puedo encargar de armar el zaperoco. ¿Qué tal si trabajamos como una organización cívica para que todo esto se haga público? Lo anunciamos en la prensa, en la radio, no sé, hacemos conferencias. Eso me parece maravilloso. Bueno, entonces yo lo voy a arreglar todo, dejen en mis manos que yo lo organizo. Perfecto. Recuerden que nos estamos jugando el todo por el todo. Si algo nos sale mal, estamos perdidos. No nos podemos dar el lujo de portarnos como unas mujercitas histéricas. Claro, ni podemos cometer errores. El caso que debemos armar debe ser formal. De esta forma llamaremos la atención de muchas amas de casa. Si ellas ven que se trata de una payasada, vamos a perder el interés del público y ahí sí es verdad que estamos firmes. Oriana, ¿qué pasó? Vi la ambulancia allá abajo y supe que los paramédicos estaban acá. Papá, yo llamé a la ambulancia y es que tenía mucho miedo. Oriana ya se estaba quejando mucho y ella decía que tenía un dolor muy fuerte. Hijo, no te preocupes, hiciste muy bien, ¿no? ¿Cómo te sientes, Oriana? Bien, ya, tranquila, no te preocupes. ¿Y qué le inyectaron? Le puso un anamnés y fue fuerte. La señora nos dio su condición y en estos casos los únicos que se puede aplicar son calmantes. Ah, ¿y qué hay que hacer? ¿Hay que llevarla a una clínica? No, no vale la pena. En unos 20 minutos se le habrá aliviado el dolor por completo. Así que cualquier cosa no pueden llamar. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Nos acompaño. Hasta luego. Gracias. Oriana, ¿cómo te sientes? Ya estoy bien, de verdad, Juan. ¿Segura? No te hagas la valiente, pero es que los niños se preocupan mucho por ti. Yo me asusté, papá, porque Oriana estaba en la cocina y pegó un grito. Y ahí mismo yo busqué a la viudita a teléfono y llamé a la ambulancia. No, hiciste muy bien, pero la próxima vez me llamas a mí también, ¿estamos? Pero, papá, ¿y si yo no estoy aquí? Yo no me quiero ir a vivir con René y Dori. Yo quiero quedarme con ustedes. Yo necesito cuidar a Oriana. Sí, yo te lo prometo. Te prometo que siempre vas a estar cerca de Oriana. Dori, mira, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Tú me apoyaste mucho cuidando a Oriana todo ese tiempo y la verdad es que te lo voy a agradecer el resto de mi vida, pero yo necesito que tú me hagas un favor. No, Juan. No me pidas eso, por favor, Juan. No me pidas que renuncie a mi hijo. No me pidas que renuncie a mi bebé. Por favor, Juan. Doris, es por un tiempo nada más. A Oriana le queda muy poco tiempo de vida. Su enfermedad es terminal, por favor. Ella la está pasando muy bien con los niños. Ellos son unos bebés, Juan, por Dios. No tiene por qué sacrificarse. No lo están haciendo, Doris. No lo están haciendo porque ninguno de los dos niños, ¿sabe? Saben que Oriana está enferma. Ellos están con ella porque les nace, porque se siente bien y están con ella. Sí, Juan, pero escuche una cosa. Lo que nos pides es muy difícil. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, René. Créeme que si no fuera tan importante no viniera para acá a decírselo. Doris, por lo que más quiera. Hazlo por Oriana, ¿sí? Deja que Humbertico se quede un tiempo nada más en la casa. Deja que Oriana pase sus últimos días felices. Y me dio tanto miedo que llamé a Humberto. Pero ya yo la había escuchado quejarse, así que llamé a la ambulancia. ¿Pero tú estás segura que te sientes bien, Oriana? Sí, ya. No te preocupes, de verdad. Ya el calmante me hizo efecto. ¿Por qué no se van al cuarto y así Ana y yo conversamos? ¿Se van a jugar? Sí, sí. Vamos. ¿Qué es lo que pasa, Ana? La cosa está que tarde, Oriana. Y por si no te has enterado resulté ser la nieta de Maya. Sí, ya Juan me lo comentó. Entonces, pues, entenderás que esto de recuperar las acciones y las propiedades de mi abuela es algo personal para mí. Claro que sí. ¿Y qué piensas hacer? Yo estoy a la orden, de verdad. Yo ya le dije a Juan que yo estoy dispuesta a lo que sea. Dispuesta a lo que sea con tal de ir contra Pamela. Pues bien, a eso vine, Oriana. Tenemos un plan. La idea es hacer un escándalo público en donde tú y yo tenemos que estar juntas. ¿Yo? ¿Y qué escándalo pueda hacer yo, Ana? Tú y yo vamos a demandar a Juan. ¿Por qué? No, ya va. ¿Por qué tenemos que ir contra Juan? Si vamos a desenmascarar a Pamela, ¿por qué tenemos que remeter contra él? Bien, tenemos que ir contra Juan. Yo te voy a explicar. El asunto es que yo estoy con la gente. Ya una vez tú trabajaste para Oriana, ¿no es así? ¿Por qué no lo haces otra vez? ¿Sí? Sí, sí, esa idea me parece perfecta. No sería lo mismo y a las circunstancias son otras. No, Don, no, mira, yo estoy seguro que Oriana va a estar feliz. Mira, yo te contrato como enfermera de Oriana una vez más, te vas para la casa y estás cerca de un vertico y así poco a poco se van acostumbrando uno al otro y así el cambio se va a hacer mucho más fácil. ¿Qué te parece? Sí, acepto. Viste, Doris, viste que poco a poco vamos solucionando las cosas. Una vez más. Gracias, Doris. Te lo debo todo. Gracias. Si es así, sí. De verdad que me asustaste con eso de demandar a Juan. Ya yo te iba a decir que no. El objetivo es Pamela. Ahora esperemos que no renuncie a la defensa de Juan. La necesitamos en la contraparte. De verdad, Ana, cuenta conmigo en eso. Mira, yo... yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Yo confío en ti. Yo me pongo en tus manos, Ana. Es más, yo creo que tú vas a ser mi abogada por el resto de mis días. Ay, Yoriana, no hables así. Ay, pero si es verdad. De verdad, Ana. Gracias. Gracias por perdonar todo lo que hice. Lo que pretendí hacer y lo que gracias a Dios no pude. Entonces dale las gracias a él. a Dios, precisamente a él, no a mí. Y me contenta mucho que podamos hablar así, tranquila, sin odio, sin rencores. Y me contenta mucho poder contar contigo. Pero lo que más me gusta es que seamos aliadas para meter en la cárcel a Pamela Johnson. Así va a ser. Anótelo. Hola. Hola, Magdalena. ¿Cómo estás? Bien. Allá está la muchacha con ese palo de hombre. Ay, que Dios te lo bendiga. Dios te lo bendiga. Oh, men. ¿Me lo llevo a la cuna, Ana? Ay, sí, tía, por favor. Con cuidadito. Mira que está fastidiosito. A ver, tenga su pañalito por acá. Bueno, vámonos para la cama, permiso. Sí, están combinaditos y todo. ¿Qué pasa, Magdalena? ¿Tú por qué tienes esa cara? Nada más que tengo algo muy importante que decirte, pero no te lo podía decir en frente de todo el mundo y mucho menos de la señora Maya. ¿Y qué pasó? La heredera de los Johnson, la única heredera, eres tú. Greta no es nieta de la señora Maya y su hijo tampoco es su padre. El papá de Greta es René.